Música 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 y 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 ¡Papela! 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 No, 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 no. No hay que ver en el sol, pero no hay que ver en el barrio. ¿Quién? Mi bomba es jaune. Está bien. Ya. Si te pideva. Está bien. y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. Cada un de nosotros.... De todas esas cosas... ...y hay un gran bonito. Amor. Ustedes creen por el aire. Vosotros nos bottomen están en la tierra. Ahora vamos a vivir sin la tierra. No sea, no importa. Los solos están en el mundo. Te voy a traer mi vida. ¡Suscríbete! ¡Vamos a mi amor! ¡Suscríbete! No hay problema. Me gusta mucho, pero no te que me pones al nuestro... Me gusta más, tu me pones que me pones... Me pones a $1, no te puedo... No te pones a $1, no te pones... ¡No te pones! ¡Gracias! ¡Vamos a mi amor! ¡Ales! ¡Oye! ¿Puedes recuperar? ¿Dónde has hecho eso? Si eres un doctor en el hospital, me voy a ir. Yo sé que tengo 5 días, tengo que ir a la calle de la calle. 3 días después, me voy a ir a la calle. ¿Puedes ir a la calle? ¿Puedo? ¿Puedes ir a la calle? ¿Puedes ir a la calle? ¿Puedes ir a la calle? ¿No hay problema? Porque la gente está haciendo con el culo. Porque la gente tiene que tener que tener que tener en la calle. Estas habilitadas, no, tenían nada más impensado. ¿Qué es eso? ¿Por qué recuerda la tierra? ¿Por qué? No, nosotros no遊emos. Yo creo que le cremos en medio de la tierra está comprando al balsam. A veces se llevará la tierra, en medio de la tierra, en medio de la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Quieres tienen una enfermedad de la tierra? ¿Cuál es la tierra de la tierra, en medio de la tierra? Él me dice, yo por qué me llevé la agua, me llevé la agua. No, 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 por qué me llevé la agua, por qué. Lo que te llamas… Esas no es una cosa tan fácil. Si habéis en Mediterranean en Sudam, no es para nada. Nosotros nos explican якось, no es lo más fácil. No. Y me dijo que lo hicieron. Los que están en plan para hacer este proyecto. Porque lo que nos atacan muchas veces. ¿Entendido? Como dice la verdad para que nos ayudemos. ¿Entendido? Es una buena idea. Y lo que es eso es lo que nos envíos a la vida. No importa la vida. Ya, los personajes están en la vida. Es como se llenar y ponerlo en el diámetro y hacer la misión. Y así, se planificar para que haya todo el dinero. ¿Crees que uno dice que tiene un dinero? Yo tengo que tener una buena idea. Yo tengo que tener una buena idea. Lo que es una buena idea. No hay que tener en cuenta su trabajo. Hay que tener en cuenta. Es una buena idea. No hay que tener en cuenta. Yo te voy a dejar el primer lugar con la siguiente y si yo se poniendo a jugar a jugar Y si yo me poniendo a salir Me voy a llegar a pasar Me dejó el primer lugar Me voy a llevar a lavar Sin embargo, no tengo nada Si yo tengo que ver con el pas de lavar No tengo que hacer un juego No tengo un juego Yo tengo un plan para que la final No a ninguna ni siquiera Ya puede ser, no a ninguna ¿Quien dijo? No, no, no hay nada. No hay que tener el centro de la ciudad, no hay que tener que tener un trío, hay que tener que tener que hacer el barrio. No, no, no hay nada. Pero hay que tener que tener que ir. No hay que tener que tener esa de las personas. Si, no hay que tener que tener problemas. ¿Qué pasa con la gente? ¿Como en la gente? ¿Como? No tengo la plaga del medicamento sino para que la enfermedad tiene una enfermedad. que si da la conflicto fluido y preparación no no va a ser mal aquí ya yo yo voy a ver los dominicanos americanos francés guadalupe y yo yo peyé no ver y mucho lo mucho le puso aquí yo 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 No, no. No, no. 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 No, no. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No necesito irte, chéry. No tienes nada más. Si no. Si no, no tienes nada más. ¿Ok, chéry? Ok, pilla. Pilla, pilla. Papi. ¿Se acuerda? Ok, ok. ¿Se acuerda, por qué? ¿No está bien? ¿Se acuerda, por qué? ¿Se acuerda, por qué? ¡Tú que te pido de aquí! ¡Está bien! ¿Están los chicos en el tronco? ¡Va a hacer contacto! ¿Qué pasa? ¡No, no te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡Vafa! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡Vafa! ¡No te pido! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!